Bienvenido al canal de León Picarón, deja tu like, tu comentario y también tu suscripción Sígueme en mis redes sociales, links en la descripción Y activa la caca campanita en un simple botón Y ahora prepárate porque empieza la función Quédate a ver el vídeo si te ha gustado esta canción Y hello people, hoy os traigo a todos vosotros un vídeo, madre mía, un vídeo realmente guay, realmente increíble Y realmente épico Así que antes de nada sabéis lo que toca, ¿verdad? Hombre que si todo el mundo a coger el móvil, el celular Ya dejar un like, suscribirse al canal y activar la campanita ahora mismo Y amigos quiero que lo hagáis con la cabeza, sí, con la cabeza hacéis pa' suscrito, pa' campanita activada, pa' like Y ala, aquí tenéis el nuevo sombrero baby Así que ahora que estáis suscritos con la campanita activada, like dado y todas esas cosas Podéis poner en los comentarios si os gusta que suba este tipo de vídeos de los juegos de Sonic en móvil Y que otras cosas os gustaría ver por el fantástico, maravilloso, increíble, todopoderoso e inigualable canal de León Picarón Así que sin nada más que decir y sin nada más que añadir Seguidme en Instagram, arroba león picarón, tenéis el link en la descripción La carta os obliga, la carta os lo dice Así que ahora sí que sí, está todo hecho, todo hecho ¿Qué os parece si vamos a ver todos los personajes de Sonic la película en el juego de Sonic? Bueno chicos, ya estamos aquí Esta vez estoy jugando al juego de móvil desde el ordenador No sé si va a salir bien, no sé si va a salir mal Puede ser algo muy raro No sé si poner la música, si no ponerla Porque a lo mejor suena rara Venga, me voy a dejar que suena guay Así que vamos directamente a desbloquear al onclo a garra larga El último personaje que me falta Por cortesía de mi novia que es la que ha estado consiguiendo cartitas Que está ahí detrás Así que muchas gracias por lograrlo Ahora yo voy a poner el punto y final Voy a conseguir las pocas cartas del onclo que quedan Y ahí amigos Es donde lograremos desbloquear a este personaje Que tengo muchas ganas de probar Porque oye, hemos probado a Sonic bebé, a Sonic de la película Pero es que el onclo en este juego me da muchísima curiosidad A ver cómo lo hacen Porque en Sonic Force ya lo he probado Está muy guay la verdad Es un muy buen personaje, me gusta mucho Pero es que aquí Aquí hay tantas cosas que se pueden ver Tengo muchísimas ganas de verla Así que vale Yo sigo aquí a lo mío Arriba, izquierda y derecha Sigo con Silver a tope Es mi bebé Silver es mejor Así que ¡Acelero un guapo! Vale, pillamos ahí Venga, 452 Nos faltan pocas Menos de 50 para desbloquear A nuestra queridísima onclo alias Garra Larga Venga, venga, venga Una más 55 Vamos a tope, chavales Vamos a tope, venga ¡Preaca! ¡Preaca! Vale, voy a coger esta y voy a hacer una cosa Y diréis León, ¿qué haces insensato? Voy a salir Así de la nada Pero León, ¿qué haces? Salgo de la nada Porque quiero y porque puedo Porque lo que quiero hacer es jugar Con el Sonic de la peli Y el Sonic bebé Hombre, que no los estoy usando Y me apetece ver como eran Ya los hemos olvidado Además este es un vídeo Viendo un poco a todos los personajes de De Sonic la película Así que Para eso estamos Aquí Así que vamos con todo ello Venid aquí drones Que os deviento Ahí está el Sonic de la película Que la verdad es que mola bastante Me gusta mucho como está hecho Tengo muchas ganas de ver a Longo En serio Por matar al dron ese No he cogido la picha Soy idiota Soy idiota Soy tontísimo A unos niveles insospechados Por toda la raza humana De verdad Soy idiota perdido Venga, vamos allá Derechita Abajito Izquierdita Y arribita Como España Venga Estamos cerca de desbloquearla Vamos Ahí a tope Acelerón Acelerón Lo tenemos Tenemos acelerón Babys A ver dónde hay más Esa la he pillado Y ahí tenemos otra Cuatrocientas Sesenta y cinco Cartas del Oclo Estamos Muy pero que muy cerca Sesenta y siete Vamos con todo Vale dron No Ay Maldita sea He estado tan cerca De pillar esa Y fuera Seguimos a tope Otro Pum Cuatrocientas sesenta y nueve No falta nada He pensado que creo que voy A desbloquear al Oclo Con el bebé Sonic Porque no sería como lo más mítico Y lo más épico Ya que es Sonic adulto Bueno Adolescente en este caso Digamos No ha tratado Con el Oclo Porque ya Pues ya no la ve Ya no sabe ni dónde está Entonces me parece que lo más bonito Es desbloquear al Oclo Con el Sonic bebé ¿No? Entonces Voy a conseguir alguna que otra fichita más Uh Ahora que se empieza A A complicar esto Vamos allá Pim pa Pim pa Mira, mira, mira Cómo lo hago Cómo lo hago Cómo lo hago Me mola mucho Porque en el móvil No puedo hacer esto Vale Soy tonto He empezado a liar Y ya Me he quedado cerca Vale, no usamos la vida gratis No sé por qué me sale esto de espacio Y una Z ahí debajo Será por grabar en el ordenador Que soy idiota Y ahora chicos Cogemos Ah, mira Salen todos los personajes Por desbloquear aquí Hay unos cuantos Que se pueden comprar Pero yo no soy de comprar Yo soy de desbloquear Así que Sonic bebé amigo Tú eres el elegido Para desbloquear A tu mamá Bueno, no su madre Su mentora Digamos Su tutora legal ¿Vale? Tú eres el elegido Sonic bebé Así que hazlo Ay, qué bueno Es que mirad Qué morada No puedo jugar con Sonic bebé Porque me distraigo Viendo lo mono que es corriendo Y no Y no juego bien Es que soy mono Por favor Vale 478 Estamos cerca Brothers Ya tengo el acelerón listo Madre mía Bebé Sonic Vas con todo bro Ahí está Derecha Ahí está Arribita Vale 481 Cartas del onclo O tarjetas O fichas O como se quiera decir Estamos muy cerca Abajito Arribita Izquierdita ¡Derechita! Vamos a ver Sonic Vamos No me esperaba Que metieran al onclo En este juego Porque no sé Me parecía como Que ya pa' qué En plan Ya la van a meter En el Sonic Force Como personaje para luchar Porque es un juego Mucho más competitivo Pero no me esperaba Para nada Que la metieran en Sonic Dash La verdad es que no me esperaba Pero oye Mejor porque es un juego En el que destaca más el personaje Destaca más sus físicas Quizá notando sus habilidades Y podemos ver De qué es capaz En una carrera al onclo Así que Vale, vale Cuatro Cientas noventa Yo no tengo una vida gratis La voy a usar Hasta que no llegue a quinientas No me voy de aquí Cuatrocientas noventa y dos Tarjetas Cartas Fichas Llamadlo como queráis De nuestra amiga Garra Larga Vamos, vamos, vamos La tenemos casi La tenemos casi A la izquierda Vale Metemos el acelerón No me la juego Cuatrocientas Noventa y tres Noventa y cuatro Noventa y cinco Noventa y seis Chicos Noventa y siete Noventa y ocho Noventa y nueve Y lo hemos logrado Tenemos Al onclo Desbloqueada Me tiro al agua Ya no me importa la vida Ya pa' qué Y llega el momento Al onclo Garra Larga Vamos a jugar Con ella A ver de qué es capaz Este bicharraco Vamos a intentar Luchar con Eggman Siendo el onclo También Le voy a mejorar Algo Ya que oye Ya que apenas Cuesta monedas Se lo mejoro Ahí está Le mejoramos un poquito Uy es bastante Buen personaje Garra Larga Tiene un poco De todo Vale ya está No le voy a mejorar Más que si no me quedo Sin dinero Aunque no lo uso Nada Y ahí tenemos A Garra Larga Como mola Tiene la bolsita De rings Debajo Al saltar También hace Les pindas Al agacharse También lo hace Y deja un rastro Amarillo Muy 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 Guapo En resumen Mola un huevo Creo que es Un pelín menos Grande de lo que es En la película Por lo que estoy viendo Pero está Guapísima Mirad Que personaje Más guapo Tengo muchas ganas De ver como hace El onclo Las piruetas En el aire Ya sabéis Cuando vamos a cambiar De fase Como ahora A ver como las hace Izquierda Arriba Es muy gracioso Es muy gracioso Y mola mucho Es muy majestuosa El onclo Me encanta el detalle De que tiene la bolsita De anillos ahí Que grande El onclo Te queremos Todos te queremos Acelerón del onclo Vamos para allá Tu 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 Aquí somos felices Jugando con el onclo Me encanta tío Que personajazo Que bien han hecho En meterlo Para mi chicos Para mi gusto Solo falta que metan Tanto en Sonic Force Como en Sonic Dash Vamos contra Eggman Como en el juego que quede A Tales de la película Para mi es el único Que les queda A ver Eggman de la película Es cierto que me daría mucho Pero es un personaje Bastante complicado de meter De hacer sus animaciones Y todo eso Entonces Eggman de la película Es cierto que Seamos honestos No lo van a meter Pero un Tales de la película Si que molaría Un completo Guau Sería brutal Que metieran en Sonic Force En Sonic Dash Un Tales de la película Haría unas batallas Haría unos vídeos Increíblísimos Así que Vamos a acabar con Eggman Madre mía Madre mía Madre mía Mira, 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 mira Mira, 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 mira Eggman Allá vamos Vale Uno para allá No ha funcionado Vale, esto de jugar en ordenador No funciona Porque yo le he dado al botón Y no ha servido de nada Pues nada El onclo para abajo Se ha intentado Pero no se ha logrado Una completa pena Ahí estamos Vaya Yo que quería intentar Durar lo máximo posible Con ella Una vida gratis Venga, joven No vamos a dejarlo aquí Tío, pobre el onclo Que no ha tenido tiempo De jugarla, pobre Y a la izquierda Vamos a usar El acelerón Ahí está Y ahora me siento raro Sin tener que coger Fichas para Para conseguir Me he rayado Me he quedado súper rayado No lo he logrado Chicos, perdonadme No lo he logrado Finalmente hemos caído Con el onclo Se ha intentado Pero no se ha conseguido Una completa pena Aquí tenemos cosas Como diferentes sitios En los que construir Aunque no tengo diamantes Suficientes Aún no entiendo muy bien Cómo va la dinámica De este juego Por eso no lo juego tanto Y me vicio bastante más Al Sonic Forge Vamos a ver por aquí Ah, vale Aquí están los eventos Y las promociones Mario Sonic Y los Juegos Olímpicos Sonic el erizo Sonic Forge Están ahí bien promocionados Bien linkeados Pone jugar ahora Pone jugar ahora Tío En fin chicos Que hasta aquí ha llegado El vídeo de hoy Y hasta aquí ha llegado Viendo a todos los personajes De Sonic la película En estos juegos de Sonic En el móvil A ver si sacan al Tales De la película Escuchadme Sega Escuchadme Paramount Y meted al Tales De la película Que todos lo queremos Ahora sí que sí Yo me despido ya Gracias por estar ahí Por ver el vídeo Y por apoyarme tanto Y nos veremos En la próxima con más Adiós Y F Summit Gracias por ver el vídeo Y Más Y Y Más